Bueno, Julieta, para fin de semana hasta terminando el tiempo, recordamos dos eventos. Uno, lo digo yo, en homenaje a ustedes, Women's Weekend. Yo a mí, un fin de semana dedicado a la mujer, donde diferentes líderes de muchos sectores, desde el entretenimiento, el fitness, las artes, salud, la espiritualidad, se reúnen para compartir su conocimiento con las mujeres y empoderarnos aún más. ¿Esto arranca mañana? Eso arranca mañana, sábado y domingo en el Hotel W. Y tenemos también una primera versión de Arbo fin de semana. Exactamente, una versión pequeña, una versión reducida, una abre bocas, donde varias galerías se han unido, se puede hacer un recorrido que Arbo mismo propone con diferentes exposiciones y eso se llama Arbo al fin de semana. Muy bien, con esto nos dejamos, descansen, disfruten, pasen un buen fin de semana, tengan buena noche, chao, nos encontramos de vuelta la semana siguiente aquí en GPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!